Música Ya listos para disfrutar de la naturaleza, ustedes no saben el sonido que se escucha acá entre las aves, las chicharras, un domingo fantástico, un sol increíble y vinimos a descubrir el Parque Nacional Burcuyá, el primer parque nacional de nuestra provincia Hola Osvaldo Miño, gracias por recibirnos, intendente del parque, bueno ansiosos por comenzar este recorrido Bueno, buen día Gaby, bienvenida al Parque Nacional Burcuyá, en este momento estamos parados sobre el portal oeste, sobre la ruta 86, la que nos conecta con el departamento de Cacatí Buenísimo, este es el primer parque que tuvo nuestra provincia, ¿por qué no fue donado? Contame así brevemente la historia Sí, fue donado por una pareja de la señora Nina y el doctor Troel Pedersen, ellos lo habían, la intención de donación fue el 27 de noviembre del 1991 y por ley fue creado el 27 de junio del 2001 Perfecto, Osvaldo, ¿qué característica tiene de especial este parque? Por ahí lo interesante de esta área protegida es que uno se va a encontrar con tres ambientes que es la selva paranaense, el espinal y el chaco oriental Ah, perfecto O chaco húmedo Perfecto, bueno estamos re ansiosos porque sé que en fauna vamos a ver yacarés, ciervos, carpinchos, guasunchos Bueno, lo interesante es que uno también acá puede hacer avistaje de aves Se catalogaron más de 308 aves 41 rectiles, más de 30 anfibios y más de 1300 especies de plantas Eso es lo interesante también de estar Venir y conectarse con la naturaleza Esto, te pregunto, en este mes de enero, febrero, está abierto ¿En qué horario puede venir la gente? ¿El acceso es gratuito? ¿Se abona? Mirá, en esta nueva normalidad que estamos transitando hoy el Parque Nacional Burgoyá abre en sus puertas los sábados y domingos Perfecto Para eso uno tiene que solicitar su entrada a un teléfono que es 0782-498-907 Bueno Uno de los requisitos es que esa persona, ese visitante que llama tiene que tener domicilio en la provincia de Corrientes El turismo es turismo provincial lo que se habilitó Estamos en fase 1 Los días para solicitar la entrada son los miércoles, jueves y viernes de 9 a 13 horas Ok Y los días sábado y domingo el parque se encuentra abierto para lo que ya tiene la entrada de las 8 a 18 horas Ah, buenísimo, así se puede venir a pasar el día El día, para eso tiene el camping donde uno puede hacer uso de las parrillas y también de los baños y después tiene cuatro senderos uno el botánico, el casco histórico, el yatay y el cheroga Eso es lo que vamos ahora a recorrer Eso es lo que te voy a invitar, vamos a hacer uno de los senderos Sí El que nos lleva al muelle, el muelle, perdón, se llama el yatay Perfecto, bueno, vamos entonces, iniciamos Vamos, vamos Ahí nos vemos Bueno, Osvaldo, recorrimos los 12 kilómetros desde el ingreso Hasta el centro aquí de visitantes, donde esto, bueno, es el corazón del parque Ay, qué lindo, qué linda energía, la naturaleza, los aromas, los bichitos La verdad que es fantástico Bueno, y contame un poquitito porque veo varios edificios Sí, bien, este hoy lo llamamos centro operativo, centro de visitantes, Santa Teresa, ¿no? El área de uso público Sí Bien, bueno, acá a la derecha, fue la primera casa del doctor, del donante Sí Se llama, hoy lo pusimos centro de informe, el barrio Más allá, la casa de la pareja, ¿no? Claro La Nina y de Troyer Pérez Perfecto, ahí vivían ellos Ellos vivían ahí Y ellos llegan a... Eso se construye en la década del 40, más o menos Ah, bueno, perfecto, porque ellos llegan más o menos en esa época En esa época Llegan aquí, en Burcuya Sí, era... En realidad, el padre había comprado en el año 1928, más o menos, este casco Sí Y un poquito sobre el 39 Sí Compra la otra tierra, que es Santa María Perfecto Y qué impresionante, ¿no? Porque hoy, cuando veníamos en este recorrido, estos 12 kilómetros Veníamos hablando de, bueno, de los donantes que tuvimos en nuestro país En cuanto a lo que después se transforman en parques nacionales Donantes de tierras Y este doctor, esta familia, esta pareja Son los segundos donantes de tierras de Argentina Sí, el segundo gesto que se da en la Argentina El primero fue el Perito Moreno, ya hace más de 100 años Y luego el doctor, la pareja de Mila y de Troyer Pérez Qué bárbaro, qué increíble ¿Y cuánta es la dimensidad del parque? ¿Cuánto ellos donan en tierras? Las dos tierras suman casi 18.000 hectáreas Ah, bastante, ¿no? 5.000, más o menos, Santa María Y estos 12.000 y moneda Completan los 18.000 casi de tierras donadas La verdad que uno no puede dejar de observar Doy vueltas, giro y giro Porque es tal cual vos lo dijiste, ¿no? Al inicio Aquí se unen como estos tres ambientes Y se va viendo la diferencia de cada uno Claro, cuando veníamos en ruta Te veníamos mostrando los distintos ambientes Y uno va diferenciando Incluso sí, hasta la misma fauna Se ve, ¿no? Que también se van Son parte del ambiente Ya vimos yacaré Ya vimos carpinchos Se nos cruzó un guasuncho Cierro Sí, la verdad que increíble Lo que ya pudimos saborear Lo que ya pudimos disfrutar Y como uno llega acá Y con este verde Te conectas, ¿no? Te conectas con la naturaleza Sí, bueno, como te decía hoy En principio, en el portal Lo interesante, ¿no? Del doctor Peterson Que los materiales que él armó El herbario Con más de 1300 especies de plantas Hoy se encuentran en el Instituto Botánico De la UNE Sí Libone Sí, sí, sí Y lo otro interesante Que él catalogó Fueron las especies de aves Qué gran aporte, ¿no? Sí, mamífero También reptiles Sí Amfibios Sí, sí, sí Que es muy interesante El trabajo que hizo en su vida El doctor Peterson Acá en Burgullá Porque él Contemos a la gente Que él era un doctor en abogacía Él era, sí De académico Abogado Y Por Me encantaba la naturaleza Totalmente Se hizo Naturalista Naturalista Y seguramente ahí El amor de descubrir, ¿no? Y de también hacer ese trabajo Este Identificando las especies Sí, sí, sí Armando Ese como inventario, digamos Sí, sí Que se encuentra Por eso te decía Hasta esos materiales Se encuentran en el Libone Buenísimo Bueno ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos No va La compañera Noelia Isarralde Sí Que va a estar guiando Sí Vamos a hacer La casa de Peberson Vamos a conocer un poquito Cómo era ahí su vida Claro Quiénes fueron Y también lo vamos a hacer El sendero Yatay Bueno, perfecto Vamos a llegar hasta el muelle Sí ¿Y eso aproximadamente cuánto es? En kilómetros En kilómetros Son Seis kilómetros Y seis kilómetros y medio Más o menos Entre ida y vuelta Perfecto Buenísimo Bueno, acá Este lugar Nacen los tres Los cuatro Los cuatro senderos Sí ¿No? El último Sí Que se inauguró El año pasado El Botánico Y también lo podemos hacer acá El casco histórico En el mismo punto Vamos a arrancar El sendero Cheroga Y el Yatay Buenísimo Eso lo vamos a hacer ahora En breve Nos vamos con Noelia Que nos está esperando Con la compañera Noelia Bueno Perfecto Entonces Arrancamos por ahí Y una recomendación Venir con repelente Hay que venir con repelente Bueno, no hicimos este recorrido De un poco más de tres kilómetros Nosotros lo hicimos en vehículo Pero también se puede hacer a pie Y llegamos a este lugar Que contame ¿Qué es? Bueno, nosotros hicimos El sendero del Yatay Que como bien dijiste Son de tres kilómetros y medio de ida Y tres de vuelta En donde llegamos A lo que es la ventana Del estero Santa Lucía Y se hizo Y se hizo Durante el recorrido Se fueron avistando Diferentes ambientes Sí Selva paranaense Que son los montes Que van cerrando Pastizales Y los del Yatay Hasta llegar a la congruencia Con el estero Me encanta Me encanta como en ese recorrido Se van diferenciando bien Esos ambientes Que citas ¿No? Como se cierra Cuando es ese estilo Tipo selva misionera Le digo yo Tal cual Y después Cuando llegan los palmares Se vuelve a despejar La visión Y se nota bien El cambio Y la diferencia Entre uno y otro Y se pueden apreciar ¿No? Sí, tal cual Bueno Es un sendero Que lo podés hacer Caminando En bicicleta En cualquier época del año Si bien nuestro invierno Es cálido No es tan frío En verano Recomendamos Que se haga temprano Uno por el calor También por el avistaje De fauna Este es un lugar Donde se observan Muchísimas aves Sí Entonces se recomienda En un horario De las seis de la mañana A diez Hasta que el sol Se pone un poquito Más pesado Y durante el inverno Si no hay Una franja horaria Porque es más llevadera Claro, exactamente Se soporta un poquito Más el sol Hoy el día Está fantástico Hay bastante Brisita Vientito Y la verdad Que sentadas En la sombrita Y escuchando ¿Qué escuchábamos Recién El Chajá? Recién estábamos Escuchando el Chajá Que es la alerta Del monte Cuando el Chajá Ve algo Que no es un animal Empieza a gritar Y le avisa al resto Para que se refugien O sea, se refugiaron de nosotros Tal cual Sí Se refugiaron de nosotros Bueno, la verdad Que es impactante Y es ideal Para desconectarte Sí, acá este lugar Es ideal Para venir a tomar unos mates Comer algo Disfrutar de los sonidos Y el avistaje De toda la fauna Que tiene esta zona Buenísima Entonces Desconectamos todos Y nos conectamos Con la naturaleza ¿Te parece? Dale Otro lugar Para visitar Acá en Burucuya Que no te puede faltar En tu recorrido Es este mirador En Cañada Fragosa Este lugar Que yo accedí A través de la ruta Y subí A este mirador Este antiguo molino Donde tengo una vista En 360 De este espacio Fantástico Donde puedo disfrutar El sonido nuevamente De las aves Donde puedo disfrutar El verde que hay Los animales El viento Refrescante Y la verdad Que conectarme nuevamente Con la naturaleza Pero también conectarme Con el chamamé Porque justamente El paisaje El amor La música Burcuyá La verdad Que llegar hasta acá Te conecta Te conecta Con la letra Con el sentimiento De estos grandes autores Yo voy a seguir Disfrutando De la vista Maravillosa Desde acá Desde Cañada Fragosa Maravillosa 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 Gracias.